Las estrategias gerenciales de empresas que nos inspiran en las voces de quienes las lideran. Clase Empresarial, programa de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos en esta clase empresarial en los 95.9 de Cámara FM y también a través de YouTube, por donde los están viendo en el canal de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Hoy tenemos en clase empresarial a un par de empresarias que aprendieron a competir de tú a tú con las grandes firmas mundiales de vestidos de baño. Hoy esta industria global de vestidos de baño pues tiene en Colombia a un gran referente. Varias marcas nacidas aquí en la ciudad de Medellín pues comparten ese logro y lo han hecho posible. Una de esas empresas es una marca liderada por estas dos mujeres que tengo a mi lado para quienes nos están siguiendo a través de YouTube. Les hablo de Agua Bendita, 20 años de operaciones, presencia en varios países, alianzas comerciales con gigantes del retail en el mundo como Target, la cadena norteamericana. Y Mariana Inestrosa y Catalina Álvarez pues juntaron sus pasiones por allá en el año 2002, 2003. Crearon Agua Bendita, más o menos pasaron cuatro años en 2007 y ya exportaban su firma. Hoy cuentan con tiendas en varias partes del mundo y una marca de lujo, Agua by Agua Bendita, en la que pues sus prendas se codean también de tú a tú con las marcas más prestigiosas de este planeta. Así que bienvenidas a clase empresarial. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Nacho, súper bien, muy felices de estar acá en este programa. Oiga, qué buen resumen hizo ahí de todo esto que hemos logrado Mariana y yo. Y eso que solamente es un poquitico de lo mucho, mucho que ustedes han trasegado en estos 20 años. Ustedes, de ser recolectoras de, como ustedes mismos lo dicen, basuritas de retazos en empresas textiles para hacer vestidos de baño, pues han pasado a ser empresarias de peso pesado en la industria de los vestidos de baño. Eso, o sea, ¿cómo se logra eso, Mariana? Bueno, pues yo pienso que este es el resultado de mucha disciplina y de soñar en grande. Yo pienso que Cata y yo, aunque nunca lo imaginamos porque empezamos, como tú bien dices, con la basura de las empresas que era lo que comprábamos, pequeños retazos y de ahí salían las piezas. Nunca imaginamos que íbamos a tener una empresa que ahora está presente en más de 60 países del mundo. Pero yo pienso que la visión de Cata y mía, por ser las número uno, nosotros soñamos con ser las número uno del mundo, es lo que nos ha llevado a perseguir, a luchar, a ser persistentes, a no parar, a querer estar presente en todo lo más importante. Pero es el resultado de un trabajo bien, 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 bien trabajado. Es que yo creo que de ahí parte todo y es que ustedes se han propuesto ser las número uno, las número uno del mundo en esta industria de los vestidos de baño. Catalina, ¿cómo se pasa de, ustedes por supuesto eran o son diseñadoras de moda, así comienza todo esto, ¿cómo se pasa de una mentalidad de diseñadora a una mentalidad de empresaria a que tuvieron que renunciar, por ejemplo? Bueno, no, yo creo que ese es un reto muy grande, más cuando tu empresa empieza la empresa haciendo todo, porque Mariana y yo en realidad hacíamos absolutamente todo, desde la contabilidad, desde facturar, desde empacar, hasta diseñar, que era lo que al final menos hacíamos. Es muy difícil uno dar ese paso donde tú tienes que empezar a entender que hay personas más talentosas que tú, que hay personas mejores que tú, porque tú crees que te las sabes todas. Pero llega un momento, creo que ha sido la capacidad que hemos tenido Mariana y yo, de entender y aceptar de que el equipo que nos rodea, si tienes el mejor equipo, llegas a donde tú quieras llegar. Entonces es rodearnos de los mejores, es valorar y admirar que hay personas mucho mejores de las cuales debes aprender en cosas que tú de pronto no eres tan bueno. Y creo que esa es la gran capacidad, lograr entender, aceptarlo y rodearse siempre de los mejores para hacerlo mejor y poderse dedicar uno a lo que mejor sabe hacer, porque emprender al principio es hacer de todo. Por supuesto. Ya después cuando las cosas van creciendo. Los roles se van clarificando, se van especificando. Va entendiendo uno dónde es donde genera más valor y eso es lo que uno tiene que conocer de uno para que en realidad soltar la empresa y dejarla fluir. Son 20 años, ustedes comienzan a exportar apenas unos 3, 4 años después de haber comenzado en forma. Hoy en día, 2023, pues están pasando por un momento extraordinario y es, por ejemplo, esta alianza que firmaron y que ya es una realidad con Target, que precisamente pues es la segunda, ustedes son la segunda marca colombiana en colaborar con este gigante estadounidense del retail. ¿Qué tuvo que pasar en la empresa de ustedes en Agua Bendita para que una situación de estas, un logro de estos, se materializara? Bueno, pues yo pienso que el posicionamiento que ha tenido la marca, ya la marca está presente en las plataformas de lujo más increíbles, las que siempre nos soñamos. Estamos presentes en lugares donde la marca empezó a tener mucha visibilidad. Y yo pienso que es de esa manera que el equipo de Target empieza como, a ver, ¿por qué no Agua Bendita? Al principio estaban más interesados en Agua Bay. Agua Bendita, que es la que hace presencia en las tiendas de lujo. Pero les demostramos que Agua Bendita tenía todo el poder y que gracias a Agua Bendita, agua es lo que es, y decimos Agua Bendita, le va a llegar muchísimo mejor y va a ser mucho más claro para el cliente de ustedes. Van a entenderlo cuando esto suceda. Mariana, ¿quién contacta aquí? Ellos nos buscaron, ellos nos contactaron. Al principio, pues hubo un poco de dudas en el equipo. Cata y yo siempre, pues, soñamos en grande y sabíamos que era una decisión que iba a ser acertada porque definitivamente es masivo, pero vimos una gran oportunidad de llegarle a mujeres de todas las tallas, mujeres en todo Estados Unidos, que es uno de nuestros grandes focos, es uno de nuestros países más importantes. Entonces dijimos, si no es esa oportunidad ahora, pues, ¿cómo no tomarla? ¿Cierto? Esto ocurrió hace un año, fue un trabajo intenso del cual aprendimos muchísimo. Yo siempre digo, fue muy valioso y fue muy gratificante haberlo logrado, pero yo pienso que lo más gratificante es haber aprendido de un equipo como ellos, que te demuestran por qué son los grandes y por qué son lo que son en Estados Unidos. Entonces eso fue muy valioso para nosotros, el aprendizaje. Catalina, Mariana está hablando de aprendieron mucho. Ese aprendizaje supone uno, imagina, está lleno de unos cuellos de botella, de unos obstáculos. ¿Algún cuello de botella en estas negociaciones, en estos pedidos que les hacían, que quieran compartirnos? Y sobre todo porque es que es ahí en esos momentos difíciles donde se crece también el ser empresario. Pues yo creería, Mari. Pues ahora, en Target en particular, no. No, en Target en particular, no. Porque es una empresa tan estructurada y tiene todo tan planeado, tan formado. O sea, ahí no hay margen de error ni de, ¿será que sí? ¿será que no? Allá todo está perfectamente planeado. Tan organizado esto que, pues, esta estrategia es una alianza, una colaboración por un mes. O sea, en un mes acaban esto y nadie, y ya para comprar Agua Bendita, solo tienen que ir a comprar Agua Bendita, pero no hay colaboración. Pero ellos lo tienen absolutamente claro. Lo tienen absolutamente. Lo hacen con muchas marcas en el mundo, pero ustedes lo tenían tan claro. Creo que llevan veintipico de años haciendo y es la primera empresa que colabora. ¿A ustedes, Agua Bendita, eso qué les supone? ¿El tener que surtir esas tiendas? No, no, en este caso, sí. Es que tienen eso tan claro que con nosotros trabajaron el diseño y el nombre de la marca, pero ellos se encargan de todo. Todo lo otro. Mil tiendas en Estados Unidos y toda la publicidad, el mercadeo, todo lo que lleva a esa colaboración. Esto es algo increíble donde, ¿no? Para nosotros, llegar a eso, hemos tenido mil cuellos de botella, hemos pasado por las verdes y las maduras para poder llegar a eso. Pero cuando uno ya llega a eso, es que trabaja tan fuerte. Háblanos, Catalina, de una verde, verde, así que la hayan visto muy difícil. Verde, verde, verde. Nuestra primera exportación fue a México, ¿cierto? Nos llegó también otra señora, voy a abrir tienda en México, primer tienda de nuestra historia en México. Cuando me llama esa señora por la noche un viernes, Cata, me acaban de poner una demanda por el uso de la marca. ¿Cómo así? Cuando miramos, nosotros cuando empezamos, nos dijo la abogada, registren la marca en Colombia, en Estados Unidos y en México. Les aconsejó eso, Mar y yo, toda la plata nosotros vendíamos y con lo que vendíamos pagamos todo lo que había que pagar y volvíamos, invertíamos, nunca tocamos un peso. Entonces, digo, en este momento tenemos para invertir en Colombia, en Estados Unidos, después dejamos México. Hicimos Colombia Moda, hicimos una feria en Miami y seguro ahí nos vieron. Bueno, cuando que nos habían copiado una empresa enorme mexicana, nos había copiado el logo, nos había copiado la marca. Entonces ya nuestro destino era meternos con abogados a buscar cómo solucionamos esto y cómo demostramos que nosotros había inventado eso. Es decir, incursionar en un nuevo mercado y entras ya... Perdiendo, con un montón de problemas, una cantidad de problemas y de cosas prohibidas porque no era tu marca. Entonces ya nosotros entramos, buscamos al señor que nos lo había copiado, pues ¿qué no hicimos? Nosotros llegamos hasta la oficina de ese señor a sentarnos con él, a luchar por Agua Bendita y ya este señor nos cobraba una millonada de dólares. Entonces ya nosotros a demostrar cómo y ganamos y volvimos y nos demandó y volvimos a ganar y nos la ganamos y es de nosotros, ¿cierto? Pero son cosas que como emprendedor, sí, vos tenés que saber si producís 20 vestidos de baño más o invertís en registrar la marca en tres países. Nosotros esta vez lo hicimos en dos, entonces nos robaron en uno. Con semejante aprendizaje, semejante dolor de cabeza, para los próximos destinos donde fueron a exportar, ¿ustedes ya se curaban en salud? Sí, definitivamente, no, 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 nunca más nos volvió a ocurrir, además porque fue un proceso larguísimo, yo no recuerdo, fueron ocho años, siete, ocho años, que también nos costó muchísimo dinero porque estábamos empezando y era un dinero que se debía invertir, abogados, un país completamente desconocido donde no teníamos apoyo. Yo pienso que este es uno de los obstáculos, pero Cata y yo, eso nunca ha sido un motivo para desistir o decir no vamos a luchar o no tenemos este problema en México, entonces no andamos de México, no. De hecho, ahora, 2023, México tiene, hemos abierto cinco tiendas en México y la idea es expandirnos por todo el país. ¿Todas en D.F.? No, tenemos en toda la Riviera Maya, Cancún, Tulum, Playa del Carmen, próximamente en el D.F., pues, y la idea es expandirnos por todo el país porque amamos este país y esto nunca nos limitó ni quisimos huir. Y yo pienso que eso es lo que los emprendedores tienen que tener muy claro, o sea, se te van a presentar millones de obstáculos y, pues, el camino más fácil pudo haber sido corramos y queda bloqueado México hasta el resto del mundo. No, nosotros no queremos estar bloqueados en ninguna parte del mundo, queremos estar en cada rincón, en cada país, en cada continente. Agua by Agua Bendita. Pasemos de ese capítulo, Target. No sé si Target, bueno, antes de pasar del capítulo, no sé si Target haya sido como el gran reto que ustedes hayan tenido, o el gran logro hasta este momento, o ha habido otros superiores. es uno más. Es uno más, es uno más, fue muy importante, muy gratificante y que dio mucho, mucho de qué hablar, pues, mucho reconocimiento, pero sí hay... No, pero hay unos, pues, digamos que Agua by Agua Bendita precisamente nace por eso. Mariana y yo, bueno, llevábamos al 2018, llevábamos 15 años con Agua Bendita, íbamos a ferias, la luchábamos por aquí, por allá, viajábamos, buscábamos, mandábamos, las comerciales iban de viaje para un lado a otro, pero teníamos sueños de vender unas plataformas o unas tiendas de lujo a las que buscábamos y buscábamos. No, no nos compraban, no nos compraban, no nos compraban, pero ¿cómo hacemos para que nos compren? ¿Con qué credenciales se llegaban a ese tipo de... Nos llegábamos por, pues, 15 años, uno luchando y trabajando a ese ritmo y con tanto esfuerzo, haciendo cosas diferentes, historias lindas, detrás, artesanías. No. Entonces, ahí fue en el 2018, decidimos crear otra marca, se llamaba Agua by Agua Bendita, una marca de lujo donde dijimos, vámonos para arriba. Queremos llegar al lujo, queremos llegar a esas tiendas, vámonos para arriba. Empezamos a ser ready to wear, más vestidos, muy sofisticados, románticos, femeninos, también trajes de baño, pero dijimos, venga, vámonos por este lado y ahora sí hagamos lo que sabemos hacer. Agua by Agua Bendita es el resultado de los 20 años de conocimiento de Agua Bendita. Entonces, nos traemos todo el conocimiento. O sea, nos traímos todo ese conocimiento rodeado de las mejores personas y ese conocimiento lo pusimos en su máxima expresión. Nace Agua by Agua Bendita y entramos a todas las plataformas y tiendas que nos soñábamos. Hasta este momento, Mariana, ¿cuál sería para ti el gran, gran logro de tu vida empresarial? Es que es muy difícil definirlo. Ser la número uno. Ser la número uno. Pues como que nosotros decimos, sí, tenemos muchos logros, vamos por muy buen camino, pero nosotros no sentimos que ya lo logramos. Nosotros sentimos que vamos de pronto a la mitad del camino porque el sueño es el ser el número uno. Para ser el número uno todavía tenemos que trabajar más. No podemos parar de innovar, no podemos parar de exigirle a nuestro equipo, no podemos dejar de ser las que imponemos la tendencia. O sea, vamos, ahí, 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 el día que nos enfrentemos a la número uno y logremos sobrepasarla, yo pienso que se va a hacer el día que de pronto ya. El día, de pronto. Que ya tengamos listo, ya, para aquí vámonos. Pero me da cuenta porque, digamos, en la empresa tenemos gerente, obviamente, Mariana. Yo somos, trabajamos, sí, directoras creativas y Esteban le hacemos caso. Esteban es nuestro jefe mayor. Esteban González. Esteban González. Y en estos días Esteban dijo algo muy chévere y me decía, es que con ustedes nada, uno no se puede conformar. A ustedes nada. Nada le sirve. Nada le sirve. El horizonte siempre lo están ampliando, siempre están corriendo. Y no es que nada no sirve, nosotros somos súper agradecidas, felices con los logros, pero uno nunca se puede conformar. Cuando uno tiene una mente emprendedora, cuando uno sabe el esfuerzo que le ha metido a esto, lo que le hemos dedicado a esta señora y yo a esto. O sea, agua bendita y agua y agua bendita son nuestras dos otras hijas. O sea, estos otros hijos, nosotros nos hemos dedicado a esto desde muy jóvenes. Entonces, ¿cómo nos vamos a conformar? Nosotros vamos por la número uno. Ustedes tienen también otras hijas muy especiales, hijas obviamente en un sentido figurado. Y quiero que eso nos lleve aquí en clase empresarial a otro capítulo de nuestro programa y es la originalidad y el trabajo social que hay detrás de agua bendita. Y ahí es donde llegan las artesanas. Así es. ¿Cuál es, qué parte del éxito de agua bendita lo tienen las artesanas? Bueno, yo pienso que el tema de las artesanas no es un tema impuesto, ¿cierto? Ahora muchos temas de mercado es, bueno, ¿cuál es nuestra responsabilidad social? ¿O cómo colaboramos con el medio ambiente? No. Estas mujeres nacieron desde el día cero porque Cata y yo, como bien lo dijo, hacíamos absolutamente todo. Nosotros recortábamos, pegábamos. En ese camino empezamos a entender que necesitábamos más manos. Y fue así como empezamos a reclutar un grupo de mujeres que vivían en los barrios, en todos los barrios de Antioquia y las fuimos formando. O sea, ellas se han ido creciendo al mismo nivel de Agua Bendita, Agua Bendita SAS, pues ahora. Ellas se han convertido en líderes, ellas se han convertido en las gerentes de sus propias empresas, microempresas, y se han encargado de formar en sus barrios otras personas. Entonces es muy bonito verlas ahora llegar y contarnos, no, mira, es que mi hija, gracias a ustedes, pues gracias a mi trabajo, pues al trabajo de ellas. Estudió contabilidad, ahora es la que se encarga de llevar todas las cuentas de esta empresa. Ya tenemos a cargo, no sé, una líder, tiene 80 personas en Guatapé. O sea, eso es fantástico, es muy bonito y es lo que nos motiva. Y siento que es lo que nos diferencia porque tú no ves en otra parte del mundo la manualidad que tiene Agua Bendita. Somos únicos. Tienes toda la razón, Mariana. Es decir, para claridad de quienes nos están oyendo a través de CamaraFM.com o de quienes nos están viendo, se trata más es de una serie de pequeñas empresas artesanales y no de una única planta donde se fabrican, se diseñan todas. Ahí radica parte como de la magia del modelo de negocio de ustedes. Esa es la esencia, esa es la esencia, esa es nuestra ADN. Es historias, historias que vienen de una historia, no de hagamos una estrategia de mercadeo e involucremos a esta gente, no, es más manos, Mariana y yo, ven y no alcanzamos y no hacer 11 vestidos de baño al día, tenemos que hacer más, ¿cómo hacemos más? Encontramos la magia de ellas y que son mujeres donde todas las abuelas, todas las abuelas de nosotros cosieron, todas las vimos coser crochet o hacer algo así, similar. Todos hemos tenido eso muy cercano a la artesanía, ¿qué han hecho ellas en el campo, en los barrios? Enseñarle a sus hijas, ¿pero qué hacen sus hijas? Les toca salir a trabajar donde tienen un hijo ya pequeño, ¿cómo lo dejan solo? ¿Con quién? ¿No tienen empleo? Y ahí es donde empieza todo ese enredo de vida, donde acá la facilidad es, trabajan en su casa, están al lado de sus hijos y hacen lo que les enseñaron. ¿Cuántas empresarias más o menos tejedoras y entre todas las que tienen que ver con las prendas, ¿cuántas pueden ser hoy en día? No, pues, creeríamos que más de 500, no sé, pero la comunicación siempre, como te digo, es con el líder. A través de un líder. A través de un líder. Empleados directos somos ya 400. ¿Directos? Directos, indirectos, yo creo que talleres satélites, sabes que es algo pues muy común acá en Antioquia, pensaría que somos, no sé, más de 1.500 personas. Sí, es muchísima gente involucrada. La responsabilidad es inmensa, o sea, es impensable como decir, no paremos y vámonos. O no crezcamos más, dejemos esto. No crezcamos más, no. Tenemos el mundo abierto y la oportunidad abierta. Ustedes obviamente, ustedes obviamente están, y junto con su equipo estratégico y con Esteban, están pensando siempre en abrir mercados, siempre a dónde vamos, con qué llegamos, pero ustedes también sacan tiempo para ir, visitar de pronto a estas mujeres, a estas empresarias, eso lo hacen otras personas. ¿Cómo es la relación de ustedes con estas talleres artesanales? Tratamos, como te digo, la relación casi siempre es con las líderes, tratamos como sea de sacar dos veces al año para vernos, para reunirnos, de hecho las vemos mucho porque ellas van a la oficina, llevan la muestra, entonces ahí hablamos, ¿cómo estás Nati? ¿Cómo está tu hija, tu nieto? Pues porque los conocemos, imagínate, 20 años, o sea, sus hijitos han crecido con nosotros, ya están en la universidad, es súper, súper bonito cómo va Mariana, la hija de Eliana, que hace patinaje, no sé, accidentó, qué pesar, qué vamos a hacer. Es súper bonito porque es una relación que lleva años, pero estar juntas, juntas es en algunos eventos el año, pero de hecho siempre las estamos viendo que están rotando, igual como te decía Cata, somos las directoras creativas, estamos pendientes de todo el producto y todo mercadeo. Pero algo súper importante es que somos mamás, no solo de agua bendita, de agua, de agua bendita, tenemos tres hijos, dos hijos, entonces yo digo, como mujeres tenemos un gran poder, y muchas veces uno dice como vení, pero es que mamá ahí, el tiempo, no se puede distribuir el tiempo, tenemos tiempo para regresar, te sanas, sí, ¿cuándo? Pues poco, pero les dedicamos buena calidad. Los hijos hay veces poco, excelente calidad. Las hijas, agua bendita, agua, y agua bendita, el ratico que vamos es buena calidad y todos los días de la vida estamos allá sentadas. Entonces, cómo distribuís tu tiempo y el ratico que tenés para cada cosa, cómo lo haces de la mejor manera, con la mayor pasión, y las mujeres tenemos un poder y un papel muy importante en este mundo. Enorme. Sí, una capacidad de hacer muchas cosas a la vez. Pobrecitos nosotros. Sí, la verdad, sí, la mujer que descubre el poder que tiene. Sí, nosotros nos hemos enfrentado a lugares en verdad que solo estamos rodeados de hombres y nosotros les decimos a las mujeres que luchan tanto, que las mujeres, eso, que los... Dice, no luche tanto y muestre su poder. Sea usted. O sea, no tiene que pelear tanto. Lo que causan los hombres cuando uno llega. O sea, tenemos la facilidad de llegar, cambiar la conversación, hacerla alegre, hacerla divertida, entretenerlos de otra manera. O sea, uno tiene el poder del mundo. Las mujeres tenemos un gran poder sin ser feministas, porque tampoco me voy a estar allá. Si no, somos extremas, no nada extremo. Hay un capítulo, recordemos así rápidamente, un capítulo tremendo en la historia de ustedes y fue Sport Illustrator en el 2008. Ese fue un gran golpe de suerte que las catapultó, que las internacionalizó. No sé si hoy en día estén tras otro medio, tras otro personaje, algo así, que vuelva a ser un gran campanazo de agua bendita en el mundo. ¿Tienen a alguien de pronto como en la mira? Pues siempre estamos queriendo y soñando poder vestir a las mujeres más influyentes, ¿cierto? Y colaborar con las más grandes también. Actrices, cantantes, poder colaborar no solo con una revista, sino también, bueno, estamos hablando de Target, pero quién sabe, quizás mañana tendremos una sorpresa y estamos colaborando con alguien inimaginable. Debería haber cosas ya pronto. Algo, algo por ahí. Muy entretenido. Y dentro del pozo también. Sí, sí, sí. Bien entretenido. Siempre estamos. Y ya está que sale. Está que sale. Está que sale. Está que explota. Nos matan donde contemos. Pero yo siento que el reto siempre es estar, 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 no dejar de hablar. Y es como siempre le estamos comunicando al equipo. ¿Cómo no pueden parar ni un solo día a hablar de nosotros? Hay veces las clientes nos dicen, es desesperante porque cada que me meto al Instagram ya estoy dispuesta a comprar un vestido de baño. Pero usted ya me está saliendo con que hay algo nuevo y entonces ¿yo qué hago? Porque ya quiero el que vi antier, pero quiero el de mañana y esa es la idea. Es no dejarnos de retar y también tenemos la seguridad y la confianza de que lo que hacemos no lo saben hacer en el mundo. Ustedes están clarísimas de que hay un gran diferencial. Sí, nosotros sabemos hacer un print, se pinta a mano, tenemos artistas, sabemos hacer los bordados a mano, o sea, donde tú vayas, tú vas a proceder a China, Pakistán, a donde sea, es el mismo proceso. Es un proceso donde pasa por intervenciones manuales por personas, no por máquinas. Entonces, en algún momento, en algún momento les escuché en una entrevista algo que me llamó mucho la atención y es, no vemos muros que nos atajen. Yo quisiera preguntarles si ustedes, es decir, aún no han llegado al tamaño, al impacto que ustedes se han imaginado con Agua Bendita. Todavía queda un espacio muy grande de crecimiento. Queda muchísimo. Aún siendo hoy en día lo que son. Sí, falta mucho. Falta mucho. Falta mucho. No, faltamos, porque hay tantas cosas para hacer. Sí, cuando tú ves también el tamaño de la categoría y lo que crees. No, y lo que hacemos, y sacamos líneas nuevas y se venden súper bien. Entonces, vení, pues, tenemos dos marcas y la segunda marca nos estalló muchísimo más la compañía. Entonces, pueden venir tres marcas, cuatro. Puede venir un hotel, puede venir un perfume, puede venir, ahora estamos con esto de streetwear que nos ha funcionado súper bien. Pueden venir ropa de hogar, pueden venir tantas posibilidades del mundo. O sea, tenemos una marca que hay que, todavía le falta mucho por explotar. Vamos a ver cuánto dura. Mariana, creo que eres tú. No sé si tú, Catalina, que decías, somos mitad humanas, mitad mulas. No, bueno, yo creo que. Sí, es lo que se ha mejorado la cosa, pero sí. Yo creo que somos hasta más mulas. Más mulas que humanas. Es que, ¿sabes qué? Lo que siempre decimos, el que piensa, pierde. O sea, no piense tanto y adelante, adelante, adelante. Y es mucho lo que yo veo en los estudiantes, ¿sabes? Pierden tanto tiempo pensando qué van a hacer, a qué se van a dedicar, se les pasan 10 años. Tienen una buena idea. Si van a terminar una carrera, tienen idea. Tienen idea. Hágalo. Y se quedan pensando, hágalo, pues ya la ensayo. Y entonces van donde uno y dicen, vení, pues, yo tengo esta idea, pues, ya la ensayo voy a hacer. No, es que mire todo lo que hay alrededor. Pero entonces, hágale. Nos están disparando una cantidad de claves empresariales. Este es un programa, clase empresarial, que precisamente busca incentivar mucho a los empresarios, el emprendedurismo. Tú ya nos acabas de decir una, el que piensa, pierde. Pagar, o sea, paga ser terco en la vida. Yo quisiera que tanto Catalina como Mariana me dieran o nos regalaran una clave empresarial, una clave de la clase empresarial de Catalina Álvarez. No, pues yo, lo que acabamos de decir, trabajar por un sueño, cuando tengas una idea, lo único que uno tiene que hacer es darle, sin pensar mucho. En mi modo de pensar y en mi modo de ser, trabajar por tu sueño, con todo el esfuerzo, disciplina, dedicación, es delicioso tener una compañía al lado. Nos encanta siempre y cuando la admires y tengas los mismos sueños y las mismas metas. No todos tenemos que ser grandes o así como nosotros que no tenemos un fin y que nos falta mucho por crecer. Está bien crecer y llevarlo hasta donde. Cada uno lo lleva hasta donde lo quieras llevar. Exacto. Pero no se puede dejar de ser por el miedo a todo lo que hay alrededor, problemas hay todos los días, todos los días, todo es difícil, todo. Pero todo se soluciona, o sea, vívalo y trabájele, que eso lo va a solucionar. No sé qué pegado en los problemas porque ahí se queda. Mariana. Para mí una clave, voy a decir dos, voy a ser indisciplinada. Disciplina, mucha disciplina. El hábito, la disciplina, ¿no? Sí, el hábito y la disciplina y ser original. O sea, cuando tú quieres salir a hacer lo mismo que está haciendo el vecino, ya ni lo intentes. O sea, ¿qué le vas a proponer al mundo que sea diferente? Si vas a hacer una empanada, ¿qué va a tener tu empanada que se va a diferenciar del resto de las demás? El tamaño, el sabor, el interior, ¿cómo va a ser tu carrito? ¿Qué te va a diferenciar? O sea, muchas veces la gente se limita mucho. No, es que no tengo el dinero. Pero yo recuerdo en nuestra primera feria no teníamos un peso. ¿Qué hicimos? La llenamos de florecitas, se nos salió todo el espíritu antioqueño. Pues la feria de flores nos quedó cortica y era el stand más lindo de la feria. Y recuerdo que eso no nos costó nada, ¿me entiendes? Entonces, ¿cómo te diferencias? No puedes salir a querer, a comerte el mundo con un producto que ya existe. Total. Tienes que tener una idea original. Pues hoy en día se habla mucho de aquello de romper el techo de cristal. Ustedes dos sí que definitivamente lo han roto. No hay techo, al parecer no hay techo, ni para Catalina Álvarez, ni para Mariana Inestrosa, las cofundadoras, las diseñadoras, las guerreras, las mitad mula, mitad humanas, más mitad mulas, porque no hacen sino trabajar y trabajar y pensar y pensar e idear. Ha sido un placer tenerlas aquí en esta clase empresarial de Cámara FM 95.9, también a través del canal YouTube y solo me resta desearles todos los éxitos con esta alianza de Target, que además es una alianza de primera, pero que ojalá se repita mucho más, y con otros retails grandes en el mundo. Éxitos con Agua by Agua Bendita y bueno, y sobre todo éxitos, muchos éxitos, y cada vez más y más amor y compromiso con esas empresarias, esas bordadoras, esas artesanas que las acompañan a ustedes. Sí, muchas gracias. Felices de poder compartirles un poco de la historia de Agua Bendita y que sepan que los sueños se cumplen. Sí se cumplen y todo va en uno. Hasta donde quieras llegar, puedes llegar. No hay límites en la vida. Ha sido un placer. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en un próximo capítulo de Clase Empresarial. Gracias. Clase Empresarial. Programa de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.